Sí se ha aprobado en su estación en grande, por unanimidad, el presente progresista, opositores, casi, esto no ocurre generalmente, y a la vez opositores y oficialistas nos hemos puesto de acuerdo para transformar la justicia. Los datos realmente son, dan escalofríos. 13 mil personas detenidas con detención preventiva en nuestro país. Es una vergüenza para la justicia boliviana. Entonces estamos intentando establecer una modificación media cautelar. Por ejemplo, que a las personas mayores de 65 años no se les aplique detención preventiva. Mujeres embarazadas ahí están dando a luz en la cárcel, es realmente inhumano. Ahora no se les va a aplicar detención preventiva. Personas con enfermedad terminal están sometidas a la detención preventiva. Se está aplicando que ahora la aplicación de detención preventiva en delitos de contenido patrimonial sean menores o inferiores a los 6 años. ¿Esto qué significa? Que mucha gente que está detenida actualmente preventivamente por delitos de estafa, por ejemplo, van a poder acceder a una medida sustitutiva a la detención preventiva. Muchas personas que están siendo procesadas por delitos cuyas penas privativas de libertad sean menores de 4 años ahora van a poder acceder inclusive a una suspensión condicional de la pena porque se está elevando la suspensión condicional de la pena a partir de los delitos cuyas penas privativas de libertad sean de 6 o menores de 6 años. Entonces se está intentando modificar el régimen inquisitivo, el régimen de aplicación de medida cautelar.